Con el propósito de que las síndicas y los síndicos priistas tengan conciencia de su corresponsabilidad en la construcción de buenos gobiernos municipales, por ser, en conjunto con el presidente municipal y los regidores, parte del ayuntamiento, el Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo llevó a cabo el taller de inducción a la Administración Pública Municipal. Ejercer un cargo público es un honor, pero también un gran compromiso que reclama de entusiasmo y pasión, pero también de responsabilidad y conocimiento, señaló Erika Rodríguez Hernández, lideresa del priismo hidalguense, quien ante Julio Manuel Valera Piedras, secretario general del PRI en Hidalgo, exhortó a las síndicas y a los síndicos de su partido a conducirse con transparencia, ética y congruencia. Con el apoyo de especialistas, durante dos días de intensa actividad, se abordaron temas sobre la Administración Pública Municipal, el marco jurídico que rige al municipio, el manejo de los recursos públicos, la rendición de cuentas, el Plan Municipal de Desarrollo y el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, entre otros. Erika Rodríguez puntualizó en que este taller es el inicio de una actividad permanente de capacitación y actualización para las autoridades municipales. Queremos que respondan con honradez, capacidad, eficiencia y eficacia a la oportunidad que les dio el partido y a las expectativas que la ciudadanía tiene de que sabrán resolver la problemática municipal. Abundó. Tienen en Omar Fayad Meneses el mejor ejemplo de cómo hacer un buen gobierno, cercano a la gente, respetuoso de la ley, que rinde cuentas a la sociedad y que actúa con honestidad, transparencia, responsabilidad y congruencia. Finalmente, señaló que el conocimiento de sus facultades y sus obligaciones permitirá a las síndicas y los síndicos priistas contribuir en conformar buenos gobiernos, dar resultados y con ello reprender la confianza de la sociedad en el partido revolucionario institucional. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.